Hay un dios ahí arriba que no sabe, hay un dios ahí arriba Y yo le pongo el sucrativo que no tiene ¿Pudieron presentar tus evidencias en el programa? De que yo no fui, yo puse ahí hay mil evidencias de que yo no fui Y como quiera me encantan tres meses, hay mil evidencias ahí Ellos lo que me están haciendo es madre ¿Qué ha presentado tu amor? De todo, de todo, que yo no fui Y conversaciones, ellas me la saben, nos metan bien Y como quieran, miran de todo ¿Y por qué ella dice que tú le hiciste eso? Porque yo empreñé una Y ella como no me puede dar hijo Ella está haciendo las maldades Dios me dice que yo caigo preso Porque ella sabe que yo no voy a estar con ella más Y yo tengo mil conversaciones ahí Y lo tienen y como quieran